Bueno, estoy aquí por una instrucción del Señor para orar desde Monteagudo. Ahí tenemos la cueva, esa montaña partida por la mitad. Estamos en la parte del monte que da hacia la zona de Alicante. Ahí vemos la huerta, esa es la carretera de Alicante Antigua o de Monteagudo. Y estoy en este castillo del Rey Lobo, fortaleza del Rey Lobo. Ahí se ve el Cristo, que es el monumento que han hecho en la parte de arriba del todo. Esta fortaleza se usaba también en Día de Alfonso X, después del tiempo musulmán. Y estoy viendo por qué no se puede subir. Y yo quiero subir un poquito más. Ahora os mostraré también el otro castillo. Este era el castillo de Fensa. Y luego está el castillo de, digamos, de más bajo, en una colina del Rey Lobo. Im, se llamaba Im, no me acuerdo de apellido. Pero era el rey que tuvo un dominio muy fuerte en toda la parte del sureste. Así que bueno, y tenía un castillo que era más de descanso, era un paraíso. Toda esta zona dominaba Murcia. Ahora veréis del otro. Ahí está ese castillo que era todo en los alrededores. Eran huertos, eran jardines. Y ahí está el otro castillo, el Rey Moro. Hay otro más que está cercano. Estoy en la ladera. Os aseguro que llegar a esta fortaleza no era nada fácil. Nada fácil. Mirad la roca que fue rota a mano para hacer más perpendicular el ascenso. Y yo desde luego que no lo voy a intentar porque pues está peligroso. No hay un ascenso, claro. Pero pues iré, le voy a dar la vuelta por ese camino de ahí abajo. Y me voy a poner del otro lado del monte. Ahí está el estadio de la nueva condomina, al fondo. El estadio de la nueva condomina y todo lo que son los centros comerciales, ¿verdad? Y pues en esa dirección tenemos Alicante. Mirad qué bruma tan bonita. Voy a ver si bajo sin hacerme daño. He dado un poquito más. Estaba por allí. He dado un poquito más la vuelta. Mirad. Esta es la parte justo de atrás. Y por ahí se subía, se llegaba al castillo. A lo más alto del castillo. Se ve que hay una especie de, no sé, barandilla muy perpendicular. Y ahí tenemos también, no sé, quizás una parte de la fortificación. Estamos, ese es lo que antes os decía, el otro castillo, el rey, el lobo. No me animo a subir yo, la verdad. Nada más de que está prohibido. Vamos a darle la vueltita y oramos del otro lado. Gracias por ver el video. Fijaos que voy bordeando todo el tiempo la montaña, con arena que fácilmente te caes, y estamos encontrando aquí la forma de llegar al otro lado. Esto era una pequeña alhambra que se destruyó, por supuesto, que con una máquina del tiempo veríamos lo que había aquí, en este reino. Fijaos, como cuevas de la montaña, el cementerio monteagudo, pero hubo mucha destrucción y... Evidentemente habría que hacer una inversión muy grande para poder sacar luz a todo esto, que será más turístico. Pero lo que yo quiero es desde un lugar alto, ya se empieza a ver Murcia, porque estoy yéndome a la cara del monte, monteagudo, que da a Murcia, de esta fortaleza militar para orar y conocer el territorio, conocer el territorio. Y nada, si yo me animaría, me animara, pero ya no estoy para esto. También porque si lo han prohibido el subir es por algo. Ahí ya se va viendo Murcia. He bajado a la parte que es el camino que bordé a la montaña. Y ahí se ve. Buenos días. Ahí se ve Murcia. Nuestra querida Murcia. La catedral ahí de fondo, dentro de la ciudad. Y la vega del Segura. Del río, los arrabales del río, Segura. Y aquí estamos dándole la vuelta al monte, ¿ves? Justo ahora. Estamos dando la vuelta, estamos. Y ahí había una fortaleza. Había cuevas para almacenar agua y alimentos. Por si un sitio les pillaba. Un sitio les pillaba y tenían que permanecer ahí. Y ya, fíjate, a Alfonso X le gustaba quedarse aquí. Más que en ese otro. Alfonso X el sabio. Tenemos un poquito del plano. Este es Cristo del Monte Agudo. O sea, el monte en el que estaba la fortaleza. Aquí tenemos la otra fortaleza. Que se ve allí. Aquí entonces había otra construcción del otro lado. Y otra. Nuestro local de la iglesia está justo... A ver... Allí... Sí, señor. Es esa nave. A ver... Mira. ¿Ves esa nave? Aquí está la torre de oficinas. Esa nave que tiene la parte de arriba rojita. Ahí estamos nosotros. Ahí está Casillas. Y toda... Todo este valle. Toda esta vega. Entre el monte... La Cresta del Gallo. O la Sierra de Carrascoy. Y este monte... Agudo. Donde está... Compuesto... Esa figura del Cristo. Para que no dejase... Sobre lo... Sobre lo musulmán. Levantaban lo católico. Lo cristiano. O sea... La catedral sobre... La que era la mezquita de Murcia. Y aquí sobre esta... Este castillo... Del Rey Lobo. Que era... Un individuo muy astuto. Muy cruel. Que tuvo... Hasta que murió mucho dominio en toda esta zona. Que era un... Un castellano. Que se convirtió al Islam. Para ascender en el poder. Su padre. Y entonces... Pues... Su hermano se quedó reinando en Valencia. Y este vino a establecer su reino en... Desde este lugar. En Murcia. Y ahí se extendió. Y este es un mirador. Este es un mirador. Ahora vamos a ver dónde orar mejor. Ya estamos en la falda del monte. Y se ve... El de aquí, mira. Qué bonito. Encima en Murcia. Amamos Murcia. Me da vergüenza reconocerlo. Pero... Tengo 42 años y nunca había venido a esta parte. Nunca había venido a Monte Agudo. Ahí tenemos la iglesia, que es el centro de visitantes a la falda de Monte Agudo. Vamos a subir. No sé si se consigue ver... Lo profundo de este pozo. Sobre el que estoy. Un poco de cosa, eh. Te caes ahí y no sales. Y seguimos subiendo. Tú fíjate lo que era... Escalar. Escalar esto, eh. Escalar esto no era... O sea... Qué montes, eh. A mí me gustaría entrar dentro en los habitáculos del castillo. Esto en otro lado, en Francia o yo qué sé, otra parte de España. Pues pienso que estaría... Que estaría aprovechado. Mirad, aquí se supone que había una barandilla. Para no caerte. Vamos a seguir subiendo. Ay, mira qué cuevas. Hasta aquí... He podido llegar. ¿Veis? Yo he estado justo del otro lado. Del otro lado de ese muro he estado. Está... En la parte ya que cierran. Y estaban a medias de restaurar, me imagino. Y hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado. Y por aquí vemos... Ya estaría Alicante, la carretera de Alicante. La carretera de Alicante. Nuestro local. De nuevo. Donde está nuestra iglesia. En la zona donde debíamos hacer puestos. Ahí. Eso es. Y Murcia. Una fotito. Como decía, no se puede ya. Así que yo, pues aquí me voy a quedar orando. En esta parte. Y Señor, desde aquí, oro, no como lo hizo Jonás, que esperaba la destrucción de Nínive, porque eran enemigos históricos de Israel. Sino que oro, Señor, pidiendo la salvación de Murcia. Murcia. Bendice Murcia. Sea bendecida por Jesucristo. Sea bendecida por Jesucristo. Murcia. Nosotros creemos en ti, Señor. No, amigo. No, amigo. No, amigo. Más de Dios. Pero en que tú estás en un corazón de abrir los brazos. De abrir los brazos. Bendecir, Murcia. Bendecir a cada persona. Señor. Esta región, aleluya, cada persona. Esta tierra de Murcia. Dios mío. Oh, sí. De la ribera del Segura. De la vera del Segura, Señor. Bendice esta tierra, Padre. Llénala de tu gloria como las aguas cubren la mar, Padre. Abraza, abraza, cubre con tu misericordia esta tierra. Trae salvación. Murcia, Jesucristo, te bendice. Te bendice el Señor. El Señor de Murcia. El Señor de la tierra. El Dios de Israel. Te bendice para que sea bendición. Para que sea bendición a otras regiones. Que sea bendición a otros lugares de España y de la tierra. Desde Murcia. Una tierra bendecida y para ser bendición. Una tierra bendecida y que es bendición para otros lugares de la tierra. Oh, sí, Señor. Aquí reinó, reinó un rey lobo, llamado rey lobo. Por su carácter sagaz, cruel. Oh, Dios mío, dado al pecado ambicioso. Pero yo quiero contestar desde aquí. El rey cordero que es Jesús. Que sirve, que sirve, que da su vida. Que da su vida para salvar. Este es el cordero que quita el pecado del mundo. El reino de Jesús que es el rey cordero. No un rey lobo, sino un rey cordero. Aquí también estuvo el rey Alfonso X el sabio. Y declaramos el reino del rey más sabio. Del rey sabio, del rey sabio, del rey sabio. Aleluya. Tu sabiduría, Señor, que es el temor de Dios. Sobre esta tierra impune temor. Ven los corazones, Señor. Perdón por mi pecado de esta tierra. Sana esta tierra. Sana, Señor, esta tierra. Bendice las autoridades. Bendice, Señor. Señor, se siente la bendición. Aleluya. Bendice, Señor. Al Alcalde. Bendice, Señor. A todos los que son autoridad. Señor, ten misericordia. Ayúgalos a gestionar este tiempo. A gestionar la pandemia. Padre Dios, ten misericordia. Que bajen los indicativos de los... Dios mío. Dios mío. Dios mío. Que retroceda, Señor. La epidemia. Que pueda venir sanidad. Que pueda venir, Señor. Un descenso milagroso y espectacular. Señor, sana esta tierra. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Está el factor humano de cuidarnos. Está el factor sanitario y político. De combatir esta epidemia. Pero está la bendición tuya por encima de todo eso, Señor. La bendición tuya, Señor. Que se expresa con piel abierta. Que se expresa con vida. Con salvación, con salud, con sanidad. Oh, Padre, con encese de la mortandad. Y que pueda favor de los enfermos sanos. Y que pueda favor de los que están en crisis económica. Provéeles. Padre, que no falte el pan en su mesa. El abrigo. El techo. Oh, Padre, que pueda favor de los que están en depresión, en ansiedad y en temor. Para que tú traigas, Señor, esperanza, fe. Señor, salvación. A su vida. Que tenga ganas. Que tenga, sí, fe para el presente y el mañana. Gracias, Señor, por traerme hasta aquí. Gracias por haber puesto en mi corazón. Para bendición de esta tierra. Para bendición de esta tierra. Para bendición de Murcia. Señor, en el nombre de Jesús. A cada familia. Oh, Señor. Tú dijiste, Abraham, será bendición a toda la familia de la tierra. En tu simiente habrá bendición. Y la simiente de Abraham es Jesucristo. Aleluya. En Jesucristo bendición para toda la familia de la tierra. Que, 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 que baje la prostitución. Que baje el juego. La lunopatía. Que se arruinen los ámbitos del mal. Que se arruinen el juego de la droga. Que se, que se confundan los graciosos. Que se confundan los, los que son corruptos. No les salga nada bien. Bendice a la policía. Bendice a la guardia civil. Bendice a todos los que están luchando por la paz, por la justicia, por la verdad. Bendice los hospitales. Bendice los asilos. Bendice, Señor, a todos los que están ayudando. Los que están en los servicios esenciales. En hacer el bien. En hacer la caridad. Favorece. Porque tú vas a favor. Dios mío, tú ayudas al que ayuda. Tú ayudas, Señor. Aleluya. Al que, al que está a favor del muerto. De la viuda. Del pobre. Del menesteroso. Tú, Señor. Aleluya. Tienes tu gracia común. Tu gracia para todos los hijos de los hombres. Bendice a las familias. Bendice a las familias de Murcia. Los matrimonios. Los jóvenes. Señor, bendice. Bendice. Que tu palabra siga llenando la tierra. Que tu amor siga llenando la tierra. Como las aguas cubren la mar. En este lugar. Bendice, Señor. Oh, Dios mío. Bendigo toda esta tierra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Bueno, he tenido un tiempo muy bonito con el Señor. Y ya me voy. Ya dejo este lugar. Este lugar donde allí hemos estado. Es bueno obedecer al Señor. La verdad es que es bueno ser guiados por el Espíritu. Y he sentido muchas cosas, muchas cosas para nuestra tierra. Y para la labor que hacemos. Que el Señor nos ayuda. Que el Señor está con nosotros. Nos ayuda para ayudar. Para servir. Para servir. Para ser corderos. Que servimos. Que damos nuestra vida. Y he oído de Dios, ¿no? Como el tiempo de preparar los graneros. Como cuando José, en los años de bonanza, de cosecha, preparó almacenes. Y entonces preparó, ¿verdad? Y entonces preparó, ¿verdad? Los graneros. Y dice que recogieron a manos llenas. Así se llama nuestra ONG. De ayuda de obra social. Y luego dieron a manos llenas. Y que nos preparemos para dar a manos llenas. Para dar a manos llenas. Y que preparemos los graneros. ¿Verdad? Y sentía también que el tiempo de crisis que viene. Realmente ya está para la tierra. Aquí está el mirador. Señor, pues que es un tiempo también para nosotros de servir. De servir. De tener aún una mayor influencia como pasó con José en Egipto. Que es un tiempo clave. De oportunidad para los hijos de Dios y para el reino de Dios. Sí. Y hubo algo que me dijo el pastor Samuel. Samuel Justo. Hablando con él. Estábamos hablando de si nos prohíben el alabar con las nuevas medidas que están estudiando. Y estábamos hablando de cómo él me dijo algo. Y se me abrió un panorama. Y me decía, ¿sabes? Somos la depuradora de la sociedad, de nuestras ciudades. Somos como los riñones que depuran. Tan necesarios para vivir, ¿verdad? Que depuran la sangre. Así somos nosotros, la iglesia, con su oración, con su alabanza, con su intercesión, con la predicación del evangelio. Pero con el amor, con las buenas obras, estamos depurando de tanta contaminación. Entonces el diablo lo que quiere es detener la obra. Detener el avance del reino y la labor que hacemos para todo contaminarlo, todo intoxicarlo. Y generar muerte y destrucción. Como alguien que le fallan los riñones, ¿verdad? Entonces muerte. Porque se contamina la sangre. Y aunque no lo sabe, no lo sabe la gente. Los hijos de Dios hacemos una labor, una labor impresionante. Como una depuradora, como unos riñones a favor de la tierra. Así que bueno, ya estoy yendo al coche, al auto, como dicen en otros lugares, bajando. Ahí hemos estado en este monte agudo, monte alto, alpinado. Orando en lo que era una fortaleza militar y un castillo. Y sentí agravar esto y que fuese de bendición para ti también, para vosotros. Bueno, seguimos adelante del monte. Vamos al valle, a la batalla. Gracias. 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 Gracias.